¿Qué? ¿Cómo vamos? ¿Qué hubo? Feliz viernes. ¿Cómo vamos todos en casa? Ush, yo no sé cómo voy a hacer con estos pelillos electrocutados. Hello. Oigan, los extrañaba por aquí. ¿Cómo están? Saludos a todos. Desde donde nos ven, cuéntenme. Hoy vamos a estar por aquí conversando con una chica que me parece no solamente talentosísima, sino que una dulce. Ya les voy a contar una anécdota que tuvimos hace como un año que fue súper, súper graciosa. Vamos a estar conversando con Isabela Merced, cantautora, actriz peruana. Colombia en la casa. Me encanta. Bueno, mientras Isa se conecta y mientras yo la encuentro por acá. Ya escucharon el nuevo tema, ¿cierto? Yo también los amo, son los máximos. De verdad quería tomarme un momento para agradecerles a todos siempre por acompañarme en las entrevistas, en todo. De verdad que no saben lo que significa para mí que a ustedes les guste este trabajo que uno hace con mucha pasión y cariño y todo. Así que gracias a ustedes por estar, gracias a ustedes por ver. Son los máximos. Bueno, esperemos a que Isa se conecte. Estoy un poco obsesionada con este tema nuevo con Dana Paola. Bueno, todavía no me sale, así que debe estar conectándose. Ahí está. Está, está, está. No, 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 no. Allá vamos. No por nada. Hola. Hola. My love, ¿cómo estás? Fuerte y claro, ¿tú? Uy, acabo de ver Insidious 2, la segunda película de Insidious, ayer en la noche, medianoche. Y me dio, uh, me dio miedo. I'm, I'm scared now. I'm like in the Halloween movie. Pero no te... ¿Qué vas a hacer para Halloween? ¿Qué vas a hacer para celebrar Halloween? Me voy a disfrazar de ti. Me voy a poner las trencitas. Las dos trencitas. ¿Cómo estás? De oro. Me encanta. Me encanta, además me encanta el maquillaje. Me tienes que enseñar. Te voy a decir cosas que me tienes que enseñar. Hacerme, hacerme las trenzas, a bailar, a maquillarme, a cantar, a actuar, a componer una canción en 20 minutos. Ya les contaré de dónde yo saqué ese dato. Oh my God. Me tienes que enseñar todo. Pero mira, se nota que te ves muy linda, te ves muy, te ves muy sana y saludable durante la cuarentena. Mira, yo me pongo un montón de maquillaje porque me veo loca sin maquillaje. Porque nunca duermo. No. Siempre me quedo despierta media noche hasta las 3 de la mañana, por lo menos hasta las 3, normalmente hasta las 5 de la mañana. Pero ahorita, you know, estoy enfocándome en, you know, en recuperar porque me han engañado por la tercera vez y después... No te creo. Pura coincidencia. No te creo. Ya va, ya va, ya va. Sí, ya va, ya va. Te engañaron 3 veces. Te engañaron 3 veces. Me muero. Me muero. Y entonces, ¿qué hiciste? La canción. La canción. La canción fue como... Siempre se ha cantado. Como la venganza. Y el video como la fantasía de la venganza a mi ex novio por engañarme. Es que esa es la única manera, you know, to cope with the situation porque... No, no, yo soy una persona muy madura. Yo... I'm always a bigger person. You know, I just wait for karma. I wait for karma to do her thing. So, you know... Like it. But when it comes to my music, es la fantasía, pues, de la venganza. Pero saludos a mis fans. Gracias por venir a apoyarme en este live. Hablando con la linda Eliane. Lo máximo. Isa, ven acá. Te tengo aquí dos challenges que te preparé para que nos divirtamos un poco aquí en este viernes. El primero se llama el emoji challenge. Emoji challenge. ¿Tengo que usar emojis o qué? No, yo agarré, agarré siete de tus temas y los puse en emojis. Te voy a mostrar el emoji y tú vas a adivinar cuál es el tema. Ok. ¿Listo? Ajá. Ok. Porque, para los que no saben, Isa sacó esta cuarentena, su nuevo EP, The Better Half of Me, que amo. Amo, me encanta. Justamente lo estaba escuchando todo ahora y es fascinada. ¿Qué se te hace más fácil, cantar en español o en inglés? ¿O qué te gusta más? Bueno, siendo más cómoda hablando en inglés, porque supongo que, you know, my personality really comes out when I'm speaking in English. I become a little bit like, you know, like shy when I'm speaking in Spanish. Pero prefiero cantar en español, escribir y cantar en español, porque, you know, suena más romántico, suena más, las palabras son más profundos, más, I don't know. Sí, sí, más romántico. Total. Yeah, yeah. ¿Saben qué? La última vez que conversamos, en la entrevista hace, ¿qué? Un mes. I asked her que en cuánto tiempo ella componía un tema con sus compositores y en todos en el estudio. And she told me, no, like 20 minutes. Bueno, este tramo depende. Me quedé. Desde ese momento yo no puedo dormir. Oh, my God. Yo buscando qué hacer en 20 minutos. That's amazing. En serio, depende en el estilo de canción, en dinero y todo, porque si estamos escribiendo una canción de pop, nada experimental, entonces sí, va a ser muy fácil. Puedo escribir un montón de canciones muy rápido, like very fast, like a machine. Pero si quieres escribir una canción que es más personal, más profundo, algo que habla de cosas más serias, o si estoy experimentando con nuevos sonidos, sí, va a tomar más tiempo. Va a tomar como una semana, por lo menos. Por ejemplo, Don't Go, ¿cuánto tardaron en componerla? Bueno, habían dos versiones. First version, like 20 minutos, media hora, porque el Mauricio Andrés son muy talentosos. Ellos son autores. Siempre escriben hit después de hit, después de hit. Pero sí, también escribí mis canciones de papi y chocolate con ellos. Y bueno, también en esa sesión donde escribimos Don't Go, descubrimos mi frase de Isabela prende la candela. Justo te iba a preguntar, te iba a preguntar cómo salió eso. Y siento que fue Mauricio el que te dijo, Isabela prende la candela. Y ahora es mi frase, I use it everywhere, it's like my slogan. Total, you know what I like, siento que trabajando con ellos has encontrado como tu sonido, como el sonido que te identifica, la música. Porque claro, vienes desde una carrera como actriz y encontrar un sonido no es fácil. Siento que con ellos trabajas muy bien y hacen un muy buen equipo. Sí, y, you know, después de la primera versión de la canción, nada pasó con la canción hasta las dos mil veinte, durante la cuarentena, cuando yo estaba revisando mis canciones, mi católogo de música, y empecé a, no, vi que había una canción que se llamaba Don't Go. So now we're talking about different choreo, different like, verso, y todo, y pensé, oh my God, qué buena idea tener un feature, o quizás hacer un remix con Ana Paula, o no sé, todos los comentarios están diciendo, oh, speak, speak English, pero cada vez que empiezo a hablar inglés, me preguntan. Dicen que habla español. I can't, I can't do both, you guys. Mita y mitad hablaremos. Sí, pero bueno, sí, mi música es bilingüe también, como, yo hablo en spanglish también, es un reflejo de mi personalidad, mi vida personal. Me encanta. Ok, ¿estás lista para el emoji challenge? Yes, let's do it. Comenzamos. Voy a comenzar con algo fácil para que agarres el flow y seguimos. Primera. ¿Cómo volteamos esto aquí? Ah, chocolate. Me encanta. Claro. Me encanta. Que además, el otro día estaba viendo que salió en los Sims. Sims. Yeah, yeah. Baku, baku, baku. What? I played that when I was a kid. I know. I swear. Hace mucho tiempo, pero sí. Literally, construía unas mansiones como la del video. La del video de Don't Go. ¿Dónde? Me encantó. I love that house. Where is it? Oh, es la Houdini Mansion. Es la Houdini Mansion. En L.A.? Ajá. Amazing. Se ve, o sea, yo, si yo grabaría un video musical, lo grabaría ahí también. Right. I love it. I love it. Ok, next. What is it? Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ajá. Love it. Amo también como en tu EP, pasan por muchos matices de sonido. Como que se escucha una Isabela súper romántica, pero también súper pop y súper rumba. So, I love the different colors en todo el EP. Apocalipsis siente que es más jazzy, más R&B-ish que las otras canciones en el EP. Ok, acá seguimos. A ver. Oh, hombre. Incendio. One word. Una palabra, una palabra. Ah, tu madre. No, um, you, tiene... Chico. No, papi. Sí. Papi. Sí. Oh, my God. Sí, I love. Oye, papi ya lleva como... De fuego, de fuego, de fuego, de fuego. Like papi. Papi ya lleva como 5 millones de reproducciones en las plataformas. Sí, no, ahora... Oh, my God, wait. YouTube tiene... Es, like, 15 millones de views. Amazing. It's crazy. Wow, wait, let me check right now. Además que, ¿sabes qué? Cuando vas a hacer un video musical, papi, también me encantó. ¿Te involucras mucho en la parte artística, en la parte visual, los colores? ¿O dejas que tu equipo te diga qué hacer? Yo me encanta tener control sobre todo eso. Y así no me vuelvo loca. Y por eso yo siempre quiero estar en charge of the... Los visuales, los colores, los outfits y todo, mi maquillaje y todos los detalles. Me encanta. ¿Quién se dice? It's crazy, bro. It's crazy. That's crazy. Wow. That's impressive. ¿Qué otra emoción? Ok, seguimos. Two words. I don't even know my own songs. Don't Go? No. It's in your EP. In the EP? The Chase! Duh! Muy bien. Smart girl. I know my own songs. Me encanta. No, pero sabes que eso, that happens a lot. Siempre que juego este juego, con quien sea, algo le pasa a los cantantes que se olviden del nombre de las canciones. Te juro. Es algo que no se me da cuenta. Ay, sí. Ok. Nos quedan tres. Esta espero que la adivines. ¿Qué tomas? ¿Café? Ah, hierba mate. Uf, mate, amo. Amo. Loving kind. Sí. I love you. Sí, me encanta, me encanta. Oye, te gusta la canción. Además que amo lo que dice la canción Loving Kind. Amo. Me siento súper identificada. ¿Te gusta que en tus parejas que sean como que cariñosas contigo? O sea, como, no, mejor no sé. Sí, amo a los, like, cuddles, knuckles. Prefiero, like, overall just touching in general. Porque yo soy, yo soy cancer. I'm a cancer. Yo soy capricornio. We, tenemos match. Ajá. Sentimentales. Necesitamos esa reassurance a veces en nuestra vida, románticas. Y sí, es algo muy importante para mí. Pero bueno, yeah, Loving Kind habla mucho de eso. Y acabo de aprender el versión acústico. Piano, porque tengo un gran piano. No way. Blanco. Se ve muy lindo y es mi favorito. I love to spend time there. It's right next to my room, so I can just, like, in the morning. You know what? You should post, like, a cover. Oh, yeah. No, I did. Well, no, I didn't post it. Pero como que en el piano. Ajá, ajá. Sí, tienes razón. I love that. Ok. Te amo. Nos quedan dos. Nos quedan dos. Ok. Una, una, imagino que ya sabes cuál. Y esta, creo que, no sé si la hice muy bien. Todo está bien. Sí. Ey, todo está bien aquí. No se falta nada. Vamos. Todo está bien. Amo. Ok. Y ya por último. Ajá. Don't go. Ay. Me encanta cómo lo hiciste. Me encanta. Oye, amé don't go. ¿Cómo, cómo, primera pregunta. ¿Cómo piensas en Dana Paola? ¿Y cómo fue la conexión? ¿Tú la llamaste? ¿Ya las habían conectado a la disquera? Yo, I split into her DMs, por DMs. Yo siempre quise trabajar con ella en alguna manera. Y bueno, la conocí en Elite, como su personaje, y como Lucrecia, Lu. I loved her so much. Y bueno, me sentí súper nerviosa hablando con ella sobre DM porque, no sé, I'm not really good at that. But, she was super, super nice. Y le mandé mi canción y ella me mandó, like, su parte, su verso. Inmediatamente después, um, uh, the, and I loved her, like, line. I was like, what was it like? It was like, dejá de buscar alemanas y tiene sabor peruana mexicana. Oh, my God. I was like, amé, amé. It was so impressive. Um, and yeah, después de, de hablar un poquito de la canción, um, we started planeando todo por Zoom y WhatsApp, um, hicimos, like, lessons de la coreografía sobre Zoom y también, uh, planeamos todo en la conversación entre las dos, uh, en el video sobre WhatsApp. Um, that was pretty cool. Amazing. Yeah, um, todo por internet. Un poco difícil, pero me siento muy orgullosa de, de, de mi trabajo y creo que it turned out really well. It looked really nice. Me encantó. Además, que besides que había una pandemia afuera, the song, el, like, el resultado final, el video, parece que lo hubiera, que hubiera sido así desde el principio, ¿sabes? Que lo hubieran planeado así desde el principio. Amo. Te tengo aquí ya un último challenge. Dame. Que se llama Don't Go, súper original. Oh, ok, Don't Go Challenge, ok, ok. Sí, lo único que me están escribiendo que a muchas personas se les cayó la transmisión. ¿Será que nos volvemos a meter? Ok. Ya. Ok. Déjame terminar esto, lo guardo y vuelvo a entrar. Ok. Rapidito. Ok. Ok. Gracias.